Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vengo a traeros una noticia que me ha sorprendido muchísimo que es básicamente que tenemos un nuevo jugador español en la LCS europea y va a ser bajo el equipo de, bueno bajo el nombre de Unicorns of Love y bueno, ese jugador español es nada más y nada menos que Samux Samuel Fernández Ford, para quien no, bueno, quiera saber su nombre básicamente para quien no conozca a Samux voy a hacer un pequeño resumen un poco de su trayectoria es un chaval que lleva desde la Season 1 compitiendo y jugando a muy buen nivel mi cámara es una basura y pues bueno, básicamente he estado compitiendo a muy muy alto nivel ya desde siempre ha destacado muchísimo desde la Season 1 recuerdo que la Season 1 por lo que he podido hablar con él y por lo que he escuchado llegó a tener ofertas muy 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 interesantes cuando competía porque entonces era top laner y competía en un equipo español llamado Giants que incluso llegaron a entrar en la LCS pues antes de entrar en la LCS y durante la LCS por lo visto tuvo muy grandes, unas muy buenas ofertas de entrar por ejemplo en SK Gaming con Ocelote cuando Ocelote era el medio le querían fichar con otro laner porque era una promesa increíble era un tío que partía la cara a todos o sea, realmente en top ese tío era un dios y después de un buen tiempo en top y siendo de los mejores tops porque era realmente para mí el mejor top y de los mejores tops de Europa incluso pues decidió cambiar de rol y dejar el top, el rol de top y volverse a la AD Carry o sea, y ser AD Carry pues en nada de tiempo era un crack como AD Carry y era jodidamente bueno y yo dije, what the fuck en esos momentos yo ya entonces ya respetaba a este jugador pero en el momento que vi la facilidad con la cual cambió de top a AD Carry y lo bien que jugaba AD Carry dije, este pago es dios porque recuerdo que encima o sea, yo que sé yo soy malísimo con los AD Carries entonces a mí me sorprende mucho que alguien que juega top de golpe pueda cambiar el rol y hacer algo totalmente distinto porque es que yo con los AD Carry me suicido constantemente y me sorprendía mucho y siempre como AD Carry me ha gustado muchísimo incluso una temporada que tuve el placer de poder compartir el equipo con él que fue la transición digamos de los Giants underdogs hasta el siguiente cambio que fue cuando éramos los underdogs entonces Giants decidió echar a Mini Duque a Rafa a... a Kaitos también y ficharon a Samux ficharon a Kaedren y ficharon a Itzy entonces recuerdo que jugué unas temporadas con él y era increíble la verdad era una de Kari muy muy bueno muy explosivo o sea Kari le va a partidas el sol ¿sabes? es realmente bueno encima no es un tío flamer no tiltea por lo tanto me parece una muy buena opción para Unicons pero aún así todo esto me ha sorprendido tanto porque bueno ahora no sé me he enrollado bastante ¿no? un poco hablando de él pero me sorprende bastante que Unicons vaya fichado porque todo esto que os he dicho de él es muy bueno ¿no? pero hay que decir que Samux ahora mismo al menos en el gobierno no estaba en su mejor nivel Giants venía de ser un equipo fuerte ¿no? muy muy bueno bastante fuerte realmente y que con los fichajes de Falco junto a Samux en teoría van a tener una buen lane de la hostia y van a destacar muchísimo y no ha sido así no han conseguido mmmm demostrar demasiado entonces me sorprende mucho que Unicons haya decidido fichar a Samux cuando hay otros adcarres por Challenger y otros adcarres por ahí que en teoría pues podrían ser a priori a ojos desde fuera parecen mejor opción aún así en mi opinión Samux es de las mejores opciones que podía tener Unicons of Love porque básicamente próximamente bueno en el stream que vais a ver esta tarde vais a ver que el rol de ADC está cambiando muchísimo en un vídeo que os traeré mañana vais a entenderlo aún más y todos estos cambios que se me decían a los ADC lo que van a a a a premiar son a los jugadores que se adapten rápidamente a los cambios a los jugadores que nada puedan coger y jugar campeones diferentes cambiar totalmente el estilo del juego que si de golpe se tienen que jugar a PES en bot o Mordekaiser o cosas así pues que se adapten rápido y Samux es la persona perfecta para eso por lo que os comenté antes de ese cambio de rol que hizo de top a ADC como si nada y aparte de medio siempre ha sido muy bueno siempre es un jugador que ha sido muy bueno en todos los roles entonces yo creo que un jugador con esa cualidad y con la calidad con el hecho de poder cambiar rápidamente tu estilo de juego y adaptarte a cambios va a hacer que sea un muy buen fichaje para Unicons of Love ya os digo me parece que en el equipo de Unicons of Love les interesa más incluso tener a Samux que tener a un coreano y hostias todo este tiempo hemos estado hablando del nuevo jugador que es para el pero además quería presentároslo un poco porque aparte es que es un chaval es que en serio hay poca gente en la escena que nunca se meta en follones que nunca ha ganado a Malo que nunca haya escuchado malas palabras ni de él hacia otras personas ni de otras personas hacia él y Samux es una de ellas o sea estoy seguro que nadie de toda la escena de toda la división de honor tendría malas palabras para Samux menos bueno algunas tonterías que no tienen nada que ver con malas palabras pero es que es salseo sabes salseo son guarrerías que ahora se me están ocurriendo en la cabeza y más vale que no las gente aquí en este vídeo pero básicamente lo que os digo tío que es una gran persona y que es un gran jugador y me alegra muchísimo que Unicons le haya decidido dar esta oportunidad pero a la vez que me alegra me sorprende porque es eso dices tío si tienes que fichar a una de carne pues yo que sé a lo que me refiero tú eres único si dices tío tengo que fichar a una de carne voy a fichar a alguien de la división de honor entonces no crees que ficharías a la de carne que ha ganado del equipo ganador por ejemplo yo me hubiese fijado entonces si soy un OJador pero quizás hubiese fijado antes en Sánchez o quizás me hubiese fijado fijado antes en los ad carries que han llegado a la final o en Adri que te hallabas tú antes en la LCS sabes aunque bueno Samux lo he dicho también estuve en la LCS pero estuve en la LCS como top trainer y nada chicos pues básicamente esto es todo y eso solo estábamos hablando de Samux y quería comentar el por qué han fichado a Samux el anterior ad carries de Unicos on Love Veritas ha decidido abandonar el equipo porque decía que no se sentía cómodo que echaba mucho de menos la cultura coneana el vivir en Corea sus amigos su familia y que no podía no era sostenible el hecho de quedarse compitiendo en Europa por lo tanto ha decidido abandonar el equipo quedarse en Corea y entonces por eso Unicos on Love tuvo que buscar a un ad car y han decidido fichar a Samux y nada chicos pues esto es todo esta es la noticia de que tenemos un nuevo ad carries en la LCS Europea con un nuevo jugador una gran noticia para los eSports españoles la verdad porque estas cosas siempre vienen genial que haya contra más gente española esté compitiendo en un nivel más alto es lo mejor posible que puede pasar de momento pues tenemos solo si no me equivoco tenemos a Mizi tenemos a Samux de momento tendríamos la Vollane y próximamente pues a ver si conseguimos algunos otros jugadores de europeos o sea de España y conseguir llegar a nivel europeo y nada chicos pues esto ha sido todo muchas gracias por haber visto el vídeo espero que haya sido vuestro agrado que os haya servido ya sabéis si os ha gustado y si os gusta este tipo de noticias pues dadle a like y yo todas esas noticias que consideré interesantes pues os las traeré adiós amigos a cuidarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!